8 de noviembre, 2038, volvemos, estamos en la nieve, en la nieve, ah, volvemos con cara, cara, y los piratas, los pirata, hasta donde, yo me acuerdo, los piratas dijo, se han unido los piratas, y no se unieron, y estoy tocando el timbre, de una casa que no se cual es la casa, y me fui, porque no me abrieron, familia, ah, Luther, neutral, ah, espérate, espérate, el estadounidimo, Alice, Alice todavía no me salió, amable, ¿cómo estás? Alice es que, busca ayuda, busco ayuda, revisa el patio, pues yo, yo donde estoy, ah, verdad, que estaba donde los piratas, y estaba donde los piratas, y los piratas, se unieron, bueno, eso es lo que pensaba, pero por acá no veo piratas, Bueno, sigamos, tenemos que llegar a, a Canadá, me acuerdo, me acuerdo que teníamos que llegar a Canadá, y nuestro vehículo se varó, ah, espérate, ayuda, ayuda, help me, help me, please, you speak in English, or you speak in Spanish, ah, no, yo, es, es que estoy en un territorio no conocido, de pronto me encuentro con alguien que no hable mi idioma, ¿Rose? ¿Quién es Rose? ¿Para qué la necesita? Necesito hablar con ella. Ella no quiere hablar, lárguese. Por favor, en serio necesito verla. Soy Rose. ¿Qué puedo hacer por ti? Me dijeron que podría ayudarnos. ¿Ayudarles? Vamos. Ok, ok, aquí no, perdí, me, me, me perdí un capítulo, o, o, o qué, porque yo no me acuerdo que alguien me hubiera dicho que, que hablara con Rose. Y este, este está, este está bravo, ¿por qué está bravo? Apostar que es un androide y... ¿Podemos confiar en ellos? Confiemos, confiamos, confiamos, pero no sé quién, pero espérate, ¿quién, quién me recomendó a Rose? No me acuerdo, ¿entraron por acá? Sí, entraron, espérate, había algo por allá, investiguemos, 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 oh, habla, habla con Alice, Alice, ¿tienes algo? Hola, hola, Alice. ¿Estás bien? Tengo frío, cara. ¿Tienes frío, cara? Eh, no. ¿Tienes frío, Alice? Ok, vamos, ¿algo más quieres decirme, no? Entra con Rose. ¿Entró? ¿Entró qué? Espérate. Entra con Rose. No puedo entrar con Rose porque Rose ya entró. Tengo que entrar después de Rose, de pronto, así sí. Por allí, por allí. Espérate, ¿no me puedo pasar por acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Territorio hostil. ¿Por qué? Me toca dar la vuelta. ¿Tiene fiebre? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene fiebre? ¿Las últimas noches fuera? Está exhausta. Arriba tenemos una habitación libre. Puedes acostarla y yo le llevaré algo de comer. Adam, ¿las acompañas arriba? Pero me va a llevar a Adam que está como bravo. Me mira feo. Mira como mira de feo. Muevete, Adam. Bueno, demos el mismo giro que da él. Uuuu, para subir las escalas más fáciles. Ay, ¿qué es esto? ¿Un perrito? ¿Qué cosa es eso? ¿Un perrito? Parece un perrito salchicha, pero no es un perrito salchicha. ¿Qué hay fotos de qué? ¿Qué es esto? Cuida a Alice. ¿Este es el cuarto? Bueno. Alice, ven. Ven. Mira qué cama tan divertida. Tiene casitas. Son casitas. Figuras geométricas. Súbete en la camita. Descalzar, descalzar. Uy, ya trae la pijama. Cuando nos volamos, me la... Ah, es verdad que cuando nos volamos me la robé. Tenía pijama, no me acordaba. Creo que sí. No, no me acuerdo. Cobija, cobi... Meter... Dice, meter en la cobia. Cobija. Estoy bien, cara. No nos detengamos por mí. Tenemos que cruzar la frontera. Explicar. No te preocupes, Alice. Estas personas nos ayudarán. Intenta dormir que mañana a esta hora estaremos en Canadá. ¿Mañana a esta hora estaremos en Canadá? Ok. ¿Por qué nos odian los humanos? No hemos hecho nada malo. Espérate, espérate. ¿Cómo así que nos odian los humanos? Espérate, espérate. Me tizó la pata. ¿Qué dijiste? Espérate. Eres infeliz. No, espérate. Son infelices. Espérate. Y necesitan culpar a alguien más. Espérate. ¿Por qué hablamos con ellos y ya? Espérate. ¿Estás hablando? ¿Por qué estás hablando como...? Espérate, espérate. Optimista, optimista. Espérate que me confundí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¡Ay, joder! ¿A espaguetis no le gustan los espaguetis la otra vez? Ah, no. Fue el papá que se los tiró al piso. Algo para la fiebre. Te la traeré lavada y seca. Bueno, espérate. Espérate que esto... Besito de buenas noches. Sugerir comer. Sugerir comer. Pero espérate, espérate que yo... Yo acabo... Yo acabo... Yo... Yo... Problema en mi software. Problema en mi software. Esa niña está hablando como si fuera un androide. Dijo, ¿por qué nos odian los humanos? Pero... Espérate, espérate. Que ya tengo conflicto con mi software. Se me está contagiando lo del juego. Sí, serás más fuerte que yo. No... Todavía le falta mucho. Pero... Pero espérate que tengo conflicto en mi software. Te quedaré un rato con ella. Quédate pues con ella. Come. Ve que yo no le paré bolas a lo que me dijo de la comida. Porque la verdad, nunca la he visto comiendo. Nunca la he visto bebiendo. Durmiendo sí la he visto. Y la he visto llorando. Pero los androides lloran porque... ¿Qué androide fue el que lloró? Creo que Marcus lloró cuando se murió el señor. Los androides y lloran. Espérate, espérate. Espérate, yo cuadro mi software. Espérate, espérate. Tú, 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 tú. No, tengo conflicto. Bueno, sigamos la historia. Sigamos la historia. Pero me confundiste, Alice. Alice, me confundiste. Me confundiste. Ay, no investigué. Cabía en el cuarto para investigar. Ay, ¿será que puedo volver a entrar? Espérate. Pregunta, ¿a qué? Ah. Eso es porque... Bueno. Ay, no puedo devolverme para el cuarto. Devuélvete, devuélvete. Devuélvete tus ojos. Oye, esos ojos. ¿Tú siempre habías tenido los ojos así? Quería decir que no, pero no fui capaz. Ay, di que no. Di que no. Di que no. Di que... Ay, no soy capaz de manejarle la cabeza. Entonces vamos para abajo. Ahora sí puedo voltear. Ahora sí. A ver, a ver si puedo entrar al cuarto a investigar. Ya no puedo entrar. Ya no puedo entrar. Veamos por acá. Vamos a ver. A ver. Hablo con Rose. Hablo con Rose. Pero investigo también. No se puede mirar nada por acá. Bueno, vamos donde Rose. No se puede abrir ninguna puerta. No, 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 no. Espérate. Noviembre. ¿Noviembre qué? Otro conflito de software. ¿Por qué está el árbol de Navidad en noviembre? No con puta. No con puta. Ese capítulo me está alredando la vida. Toquemos piano. No podemos tocar piano. Espérate. Entonces busca a Rose. Rose está por allá. Es lo único que hay por hacer por acá. Listo. Vamos. ¿Dónde es Rose? Rose. No sé tu nombre. No sabes mi nombre. Me llamo Faith. Su cara. Este es mi hijo, Adam. Yo me llamo Rose, pero eso ya lo sabes. Ven y siéntate, cara. Oh, sí. Ya me siento. ¿Por qué aquí adelantaron la Navidad mi primera pregunta? ¿Vas a decirme que hace una divergente en medio de la nieve con una niña? Con cautela. ¿Sincera? Su padre la golpeaba. Cuando vi lo que pasaba, algo despertó dentro de mí. De pronto su vida se hizo más importante que la mía. Tenía que protegerla. Así que huimos. Entiendo. Pregunta sobre Rose. ¿Usted y su hijo viven aquí solos? Mi esposo falleció hace dos años. Adam y yo hemos logrado cultivar frutas y verduras y las vendemos en el mercado. Nunca seremos ricos, pero no nos faltará comida en la mesa. Ok, ok. Muy bien, muy bien. ¿Qué vuestro puedo preguntar? Muchos divergentes. ¿Por qué ayudar? Preguntar sobre divergentes. No somos los primeros en venir aquí. En las últimas semanas han estado llegando cada vez más y más. No sé qué es lo que será, pero algo está pasando. Hay muchos divergentes, yo sabía. ¿Es peligroso? ¿Por qué ayudar? ¿Peligroso? ¿Ayudar a androides es arriesgado? ¿Por qué lo hace? Cuando llegó el primero, el año pasado, estaba muy perdido y confundido. Se escondió aquí un tiempo, pero lo único que quería era cruzar la frontera. Le dispararon donde estaba. ¿Dónde estaba quién? Así que cuando llegó el siguiente androide, supe que tenía que ayudarlo. Me dispararon donde estaba, ¿cómo así? En la frontera, Omar. No tenemos que ayudar a los androides a cruzar la frontera. ¿Podría ayudarnos? El único modo es cruzar el río y en invierno está prácticamente helado. Es muy arriesgado. Y después del discurso de ese androide en la televisión, la gente está nerviosa. Creo que será más seguro que se queden aquí hasta que todo se calme. No tenemos elección. No podemos seguir escondiéndolos. Alice necesita sentirse segura y tener una vida normal. Tenemos que cruzar esa frontera. No importa cómo. Por favor. Tienen que ayudarnos. Rose, ven rápido. ¿Quién es esa? ¿De dónde salió? ¿Por dónde entró? ¡Es un fantasma! Levántate. Yo no me sentí en la puerta. No sentí nada. ¿Por dónde entró? ¿De dónde saliste? ¡Hay una revista! ¡Hay una revista! Espérate, hay que mirar la revista. Toda la revista... Ay, no se puede mirar esta. O ya la vi. Algo... Bueno, algo... No puedo... Bueno, no pude ver la revista. Pero algo pasó, algo pasó. ¿Qué está pasando? No sé, pero voy con mucha calma. Entonces, por esta puerta. ¿Y de dónde vienes? Oh, ¿qué pasó? Hay algo. Un divergente. Escapamos juntos. Hablábamos sobre lo que haríamos tras cruzar la frontera. Sí, los androides lloran. La amaba. ¡Amabala! La amaba más que a nada. Espérate, ¿a un androide o a una humana? ¿Qué voy a hacer sin ella? Pero no tiene... ¡R-I-9 está por ahí! ¿Es un androide o es un...? Ah, no, tiene sangre azul. O sea que sí, es un androide. El amor entre androides se puede. Lo comprobamos en el Club Eren. Vamos a dejarlos solos. ¡Alice! ¡No estabas dormida! ¡No estabas comiendo! ¡Alice! ¿Qué haces? Deberías estar dormida. Sí, eso mismo me decía yo. Lleva a Alice afuera. Está bien. No quería quedarse en la habitación. ¿Estás bien, cara? Sí. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Espérate. ¿Qué quieres...? ¡Ah, quieres ver televisión! Bueno, veamos a ver qué están dando en televisión. ¿Puedo prender el teléfono? No, no lo puedo prender. Vea Rose. Adam está bravo. Es peligrosísimo. Sí, la verdad sí es peligroso. ¿Sabes qué pasará si se enteran de que están aquí? Iremos a prisión, ma. ¿Estás entendiéndome? A prisión. Adam, ya hemos hablado de esto. ¡No! No me voy a dejar esta vez. Arruinarás nuestras vidas. ¿Y para qué? ¿Por un montón de máquinas? Ellos no son máquinas. Son seres vivos. Yo estoy vivo. Tú estás viva. Ellos, ellos no. Y nada de esto estaría pasando si papá estuviera aquí. No voy a permitir que hables así. Yo no iré a prisión solo porque tú quieres ayudar a esas cosas. ¡Ya basta, Adam! ¡Es suficiente! Mucho conflicto aquí. Mucho conflicto. Zona caliente. Ese muchacho nos va a delatar. Lo estoy viendo venir. Pero se simplemente explota. Explota. Pero que va a explotar con la... Nos van a delatar. Papá murió. Pero es un buen chico. Sí, es un buen chico. A esta noche iré a averiguar si pueden cruzar la frontera, ¿ok? Quédense aquí. No tardaré. Pero el problema es que nos van a delatar. Debo ser suspicaz. Debo... A ver, ¿qué, qué, qué? ¿Qué no? Espera. Me toca esperar. Ahora sí puedo leer la revista. Sí, sí. Ahora sí puedo leer la revista. Pero espérate. Nos van a delatar. Nos van a delatar. Hola. Ven, ven. Mira esta revista tan simpática. Mira. Le llamos. El Century. La tercera guerra mundial. O sea, que hasta el 2038 no ha habido tercera guerra mundial. Yo pensé que en ese año irían por ahí en la cuarta. Pero bueno. Ay, no me digas. La tercera guerra mundial pensé que era entre hombres y androides. Date un... Espérate. Espérate. ¿Soy yo? 899 dólares. Espérate. Sí, soy yo. Soy otro tipo de cara, pero soy cara. Sí, yo soy AX 400. Sí, y todas las AX 400 son iguales. Parece ser. Ay, no puede mirarse para abajo. Esto es publicidad. Política pagada. Bueno, no es policía. Bueno. Pero sí soy yo. Bueno, no puedo ver más. Salí en la revista, soy famosa. Aunque ya me cambié un poquito porque me motilé y me hice un look así todo underground. A ver, Arne, niñas frío. Bueno, sigamos investigando. A ver, hablemos. Hablar con Adam. ¿Puedo hablar? Habla con Adam, si puedo. Pero es que este es Luther. Ok, dímelo. Dime, ¿qué pasa sobre Alice? Pero espérate, que si yo... ¿Por qué? Si lo más importante... Ah, y tocaron el... La policía. ¡La policía! Es la policía. No, ¿quién nos traicionó? ¿Quién nos traicionó? ¡43 segundos! ¿Qué vamos a hacer? Encuentra... ¿Encuentra qué? ¿Divirgentes? ¿Cómo así? ¿Encuentra las evidencias de divergencia? ¿Qué? Faltan cuatro. Abre la puerta. ¿Abro la puerta? ¿Cómo así que abro la puerta? Espera, espera, espera. ¿Qué, qué, qué? Espera. Tiempo pausado. Así puede. El tiempo no pausa. No pasa. No es la pausa. Trata con el policía. Abre la puerta. Encuentra las evidencias divergentes. Faltan cuatro. Espérate. Espérate, 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 espérate. Espérate que tengo que evitar que la policía se dé cuenta que somos divergentes. Espérate. Espérate. Concentra. Ay, espérate que por allá hay una divergente muerte. ¿Cómo voy a esconder a una divergente muerta? Bueno, miremos esta primera... Hablar, hablar, hablar. Primero hagamos esto. Tú y Alex escóndanse. Sabía que esto pasaría. Arriba, arriba. Yo sabía. Vamos, Alex. Ok, listo. Pausa el tiempo, pausa el tiempo. ¿Todavía faltan cuatro? Ay, no pa... ¿Cuánto, cuánto tiempo falta? Espérate. No veo el tiempo. No veo el tiempo. No veo el... Dice, tres centésimas de segundo. Ay, pero... Pero si no han pasado ni cinco segundos... Cronológicamente posible. Me han robado varias veces... ...en este juego. Corre, corre, corre. Esa no corre. Espérate. A-33 todavía. A ver, ¿qué más pruebas hay de divergencia? Tranquilízalo. Espérate, espérate. Tú eres una prueba divergente. Tranquilízate. Tranquilícese, Adam. Y todo va a estar bien. Respira profundo. Respira profundo. Espérate. Faltan... Faltan las mismas cuatro. Hijo de la juana. A ver, aquí. Abrir, no, todavía no. Espérate. Ocultar androides. Ocúltense. No, pues qué ocultada tan berraca. A ver, ¿qué, cómo? ¿Cuántas faltan? Faltan tres. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, hijo de madre? ¿Qué más pruebas hay de divergencia? Ay, qué coño. ¿Arriba? Pues qué, a ver. ¿Me quedan? Ay, no se ve. ¿Cuándo se pone? ¿Como 31? ¡Ay, 21! ¿21 segundos? Y si no abro la puerta a la tumba, la policía. ¿Qué otras evidencias divergentes hay por acá? No veo nada. Ay. 20 segundos. Creo que pueda subir y bajar en 20 segundos. Espérate. ¿Yo qué, tengo cara de divergente? Tengo cara de... ¡Esto se jodió! ¡Esto se jodió! Pero no hay pista. Espérate. ¿Será que puedo hablar con Adán otra vez? Adán, Adán no puede hablar. No. Encuentra las evidencias divergentes. Faltan tres. El árbol de Navidad. Eso, eso es ilógico. Pero no está marcado. ¿Y dónde es cuando un árbol de Navidad está ahora? Venga, el tiempo... El tiempo pasa muy rápido aquí. Bueno, cuando está despausado. Ay, no. No encuentro más. No encuentro más. Bueno, me voy a jugar. Me la voy a jugar. Voy a subir en una carrera, en una carrera. Pero carrera, carreras corriendo, carreras corriendo. ¡No puedo! ¡Es subir! Ay, trata con el policía. Ay, ¿y qué otras pistas divergentes hay acá? No, señores, no hay más. Va a tocar abrir la puerta. Ay, no. ¿Dónde en el techo? No hay, no. Bueno, vamos a abrir al policía. Señor policía, soy la señora de la casa. Me llamo... Vamos a hablar face to face, cara a cara. Eh, cara a policía. Nos informaron que hay androides en el área. ¿Hay androides en el área? Los divergentes es mejor ser muy precavidos. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo puede ser eso posible? Claro que sí. Pregúnteme. ¿Puedo entrar? ¡Claro que sí! Por supuesto. Entre, entre. Bien, pues aquí si alguna cosa pasa, llamo a Luther y te hace chicoca. No, pues no matamos, ¿verdad? Que no matamos. Todo con tranquilidad. ¿Puedo hacer una taza de café? Sí, me encantaría. ¿Ha notado algo en eso? ¿Algún visitante inesperado? No. No, nada en particular. Voy por el café. ¿Hay alguien más en la casa? Espérate. Espérate. Prepara el café. Espérate, ¿esto por qué está abierto? Ay, ¿qué es esto? Ay, ¿qué es esto? ¡Sangre azul! ¡Sangre azul! ¡Sangre azul! ¡Sangre azul! ¡Dios mío! Dios mío, ¿por qué hay sangre azul ahí? ¿Qué me preguntó? ¿Qué me preguntó? ¿Qué me preguntó? Que no me acuerdo. Por eso, no me puedo concentrar en dos cosas a la vez. Voy a perder el año. ¿Qué me preguntó? Estaba preocupado por la sangre azul. ¡Higüe madre! Espérate. Ay, ¿por qué está mirando para allá? No, mire para allá. Venga, yo le muestro cómo se prepara un café. Bueno, pero supuestamente ya está oculta porque ya solo faltan dos. Ay, qué cosas. ¿Qué me preguntó? No me acuerdo. Espérate. Tengo que estar concentrado en lo que él me habla y en esconder cosas. No hay androides aquí. Ah, bueno, contesté automáticamente y me salvé. Prepara el café automático. Ah, sí, este es un androide, pero es solo para café. Toma. ¿Qué es esto? ¿Está raro? Esto parece veneno. ¿Qué cosa tan fea? Evidencias. Nivel de sospecha, nivel de sospecha. No hay nivel de sospecha. No hay nivel. ¿Qué más hay por ahí? Ay, espérate. Dejé esto en la foto del androide. ¡Se puso! ¡Oh! ¡Qué caca! ¡Qué capoche! ¡Qué capoche! ¡Ay! Dejé al androide. Espera. ¡Ay! ¿Qué está mirando? Las hijas de madres. Pistas androides. ¿Dónde? ¿Dónde carajo? Policía, pregunte. Pregúnteme. Pregúnteme a mí. ¿Qué está mirando? Ay. Espérate. No hay nada. ¿Qué hay? No hay nada. Están tristes. Dejé esta revista en ese lado porque la dejé ahí. A ver. Tómate. Tómate tu café. Tómate tu café. Está calentito. Que no se te enfríe. Que no se te enfríe. De nada. De nada. A ver. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles evidencias? ¿Cuáles evidencias? Evidencias. Evidencias. ¿Dónde están las evidencias? Evidencias, hombre. Esa ropa de niña. Espérate. ¿Esa ropa de niña es evidencia de qué? De que hay una niña acá. No puede ser. Serviste el café. Ok, ok, ok. No veo nada. No veo nada. Policía, policía, policía. Espérate. ¿Cero por ciento? ¿Qué sospecha? ¿Cero por ciento? Ah, soy el cero por ciento. Muy bien. Voy ganando. Voy ganando. Por allá. Por allá. ¿Qué hay por allá? ¿Qué hay por allá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ah, qué es esto? Espérate. ¿Qué es eso? Oculta, oculta evidencia. ¿Qué es eso? La ropa de niña. ¿Qué es eso? No la había visto. Hola, hola. ¿Quién llegó? ¡Ah, gente arriba! ¿Pero por qué hacen bulla? Lo, lo, lo olvidé. Arriba. Espérate. Ay, arriba. Estoy dudando. Estoy dudando. Tengo confianza en mí. ¿Quién hay arriba? A ver. Espérate. ¿Qué me iba a preguntar? ¿Qué me iba a preguntar? A ver. Esto, esto está... Estoy sudando. De verdad, estoy sudando. A ver. Está mi hija, arriba. Mi hija. ¿Olvidaste a tu hija? Eso es sospechoso. Espérate. Evidencia. Evidencia. No vayas para la evidencia. No vayas para la evidencia. Que hay por acá. El televisor, el televisor es automatizado, pero no es androide. ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué sospechas? La androide que me se parece a mí. ¿Qué pasa por acá? Ahora sí. ¿Cómo te llamas, chico? Adam. Me llamo Adam. Está nervioso Adam. ¿Todo bien, Adam? Sí, Adam. Los... Los androides. Sí. Necesita descansar. Estuvo trabajando todo el día en el jardín. ¿Sabes algo sobre los divergentes? ¿Has visto alguno? No. 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 No, no he visto nada. Espérate, este es un buen policía. Debe tener 50% de sospecha. Ya debo irme. Gracias por el café. ¿En serio? Que tengan una buena noche. Ay, le faltó una evidencia. No la pude ocultar. ¿Hay alguien más en la casa? El perro, la lavadora, el viento, la lavadora. No es nada. Tenemos una lavadora. Ya está vieja y hace un ruido horrible. Disculpen los inconvenientes. Buena noche, señora. Buena noche, Adam. Mal policía. ¿Por qué no preguntó quién era el muchacho? Preguntó que era Adam, pero que era conocido de la familia. Se ha ido. ¿Sí se fue? Tranquila, Alice. Alice, Alice. Muy bien, muy bien. Lúter, Lúter. Es Rose. Todos saliste, sí. ¡Nos vamos! Salimos esta noche. Salimos esta noche. ¡De parranda! Ah, no. Para la frontera, ¿verdad? Yo estoy de parranda. Bienvenido a Detroit. Yo... Espere. Yo... Yo detecto algo inusual. Lo siento. Pensé que había un problema. Pero todo está muy bien.